Menos mal que tienes el sentido del humor que tienes, porque creo que lo de tu boda fue... Bueno, menos mal, tú lo has dicho. Mi boda fue Lolita 2. ¿Ah, sí? Lolita 2. Yo me acuerdo de salir de la iglesia cortado. Qué maravilloso. Porque yo me vestí en casa de mi madre. Y yo me acuerdo que mi hermano, yo me levanté sobre la... Era muy temprano, diez y media, por ahí. Yo me casaba a las ocho de la tarde. Hacía un calor. Y yo me acuerdo de llegar mi hermano, que había ido no sé dónde, y me dice, Joaquín, ahí hay gente ya, ¿eh? Y yo, ¿cómo? Sí, 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 ahí hay gente ya. Y yo, ¿cómo que hay gente? Y yo, ¿cómo que hay gente? Se han llevado su silla, su... Su butaca. Digo, no me lo puedo creer. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de llegar allí y, bueno, lleno, 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 ya te digo. Y la iglesia, bueno, cuando ya empecé a casarme, en la primera fila no conocía a nadie, Emilio. Qué barbaridad. Se había metido todo el puerto allí. Oye, cariño, espectacular, todo el mundo conmigo, espectacular, pero claro, se desbordó un poquito todo aquello. Pero es muy importante tener el sentido del humor, que sé que además tienes en el vestuario. Lo que me dice, muchas gracias, fue a mi mujer. No, me imagino. Sí, sí, a tu mujer. Yo vi a mi mujer ya cuando estaba al lado mía. Yo no la vi ni entrar. Yo creo que una charla con tu mujer sería para un problema. No solamente de ese momento. Bueno, bueno, bueno. ¿Seguro? Sí. Que ella te puede contar cosas que no sabe nadie. Porque ella lleva 20 años conmigo a mi lado. Imagínate. Lo que nos encantaría saber son las historias de los vestuarios. Yo creo que todos los amantes del deporte y del fútbol en particular. Porque tú eres el capitán, el veterano del equipo. Sí, el capitán, pero no me he hecho a cuenta nadie, Emilio. ¿Ah, no? No, con este sentido del humor y con la alegría no voy a ni... Pero menos mal. Cuando me pongo serio me dicen, venga, ya, Joaquín. Oye, cuéntame esto del detective. ¿Qué es esto que te pasó a ti con... Con Lopera. Con Lopera. Sí, sí, esa fue una época de mis inicios, cuando yo entraba y salía un poquito más. Y bueno, en aquella época los presidentes, en este caso Lopera, pues tú sabes, era un poquito diferente. Y como yo vivía en un piso que él me había puesto, pues me quería tener un poquito controlado y me puse un detective, claro, sin yo saberlo. Para de semana me llama, es su secretaria, que vaya a verlo. Y voy a verlo y me dice, mira, Joaquín, te he llamado porque es que... Como yo te quiero tener controlado, ¿vos te he puesto un detective? Digo, que sí que me has puesto un detective. Dice, sí, porque hay que cuidarte, pero es que esta mañana me ha llamado el detective pidiéndome un aumento de sueldo. Y yo le he dicho, hombre, por favor, ¿por qué? Y me ha dicho porque es que hace unas semanas que no ve a la familia, que lo tiene todos los días en la calle. Al pobre lo traías, loco. ¡No! Chau! ¡Gracias!